aquí compré nuestro blueprints papercraft de star wars para mi hija yo no sé ni lo que yo compré aquí pero es de star wars nunca lo abrieron y si usted puede conectar todo yo no sé si éste traía a dar vader o los demás traen este traía este este trayecto es el otro este yo creo que es el mismo que a mí que son dos nada más distintos este y este nosotros no son iguales yo creo este es igual que este este es uno y este es el otro nuevo de paquete tienen que traer tres y hay dos nada más este de aquí y este este no lo veo a lo mejor ustedes lo han visto antes parece que es para armar lo que viene adentro hecho de papercraft veremos cuando lo haga la hija mía bueno lo que viene